hola qué tal este vídeo va a ser muy rápido únicamente te vamos a mostrar un preview acerca de lo que se va a tratar este evento que se llama nido reforzado y bueno pues va a ser también en esta parte donde vas a poder conseguir de estas monedas que ya vimos en el evento de rescata el gusano luminoso así yo voy en mi cuenta grande para obtener estas monedas que podemos canjear en la tienda del páramo por cualquiera de estos objetos y bueno pues muchos queremos este aspecto de nido permanente bueno pues te muestro entonces de qué se va a tratar el evento y bueno aquí puedes ver que en esta parte presionamos y pues es una especie de tienda tenemos que acumular objetos y pues vamos a ir presionando para que nos dé cierta cantidad lo este casco este aspecto de nido bueno pues da ataque defensa y hp de el ejército va a ser para los 10 primeros lugares pero debemos tomar en cuenta que también nos va a dar la oportunidad de reunir monedas este evento también va a durar tres días al igual que el del gusano luminoso y bueno pues puedes obtener estos objetos en las tareas diarias nidos de depredadores en las arenas y también comprando y como puedes observar puedes obtener 50 piezas en tus tareas diarias cada día 99 piezas en los nidos de depredadores por día y también 10 piezas en la arena todos estos diariamente así que si quieres usar algún paquetito de resistencia bueno pues este es el momento para usarlo recuerda que solamente son 99 de estas piezas por día cuando llegues a este límite bueno pues espera hasta el día siguiente estos son la manera de conseguir estas piezas de forma gratuita esto sería todo por parte de este vídeo bueno ya tienes una idea acerca de lo que va a tratar así que en un día 17 horas y 36 minutos que termina este evento de rescata al gusano luminoso estaremos viendo este evento de nido reforzado recuerda todos estos eventos van a estarse presentando y bueno comenzaron a partir del día 19 de septiembre y terminarán toda esta serie de eventos el 17 de octubre bueno pues me despido comparte este vídeo activa las notificaciones suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto